Bueno, a ver, es la recta final, bueno, no me puedo quejar, aunque ahora para el, ¿cómo seguramente, seguramente habrá que vender varias cosas porque no me van a caber en el maletín, joder y este humo, maldita sea Stranger, ¿qué has estado haciendo aquí?, nada legal, encima tiene los ojos rojos, no quiero saber qué estabas haciendo aquí, pero, fuera, tú fuera también, no, a ver, tengo cincuenta granadas incendiarias, bueno, adelante pues, lo que sí que es un maldito coñazo es las escenas de Quick Time Events de Krauser, Ese es un coñazo que tela, tela, tela. Y bueno, no he podido contestar muchos comentarios, muy bien amigos, sigue así, que llevarás un buen ascenso. Toma por culo, puta casa, niño. Pero sí que los he leído, no los he podido contestar, pero he leído, no sé si todos o casi todos. Lo que me vais dejando, a veces no contesto, pero... Puta, muérete. Esta parte tampoco hace falta que la hagáis, o sea, que matéis a todos, porque simplemente... ¡Oy, oy, oy! Hacéis así y... Toma por culo, niño. Toma por culo. Que he leído los comentarios y hay de todo, yo como siempre, últimamente veo demasiada tontería, ¿eh? Estoy un poco... Tengo que pillar esos comentarios y hacer vídeos, porque dan para... Dan para un esquema, ¿eh? Dan para hacer ahí un resumen... Un resumen mental. Sobre todo de... Hostia. Hay un vídeo... Hay varios vídeos... Donde uno puede recopilar mucha información de las personas. Pero hay uno en particular... Me voy a estar quieto, porque si muero tengo que empezar de cero, a ver. ¡Wapale! ¡Wapa! ¡Wapa! Bueno... Que hay un vídeo... Voy a bajar el sonido a esto para escuchar lo mismo, porque si no es todo... Hay un vídeo que es de... ¡Coño! El vídeo este de los top más vendidos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Que una vez hice... Pues no sé por qué hice esos vídeos, pero me apeteció. Un momento, a ver... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Digo, ¿qué... ¿Qué juegos son los más vendidos de estas plataformas? Digo, pues estos. Hice un top así, un poquillo, le puse una musiquilla... Me cago en su puta madre, me va a matar. Hostia, que si empiezo... Que si me mata empiezo del... Del... Del príncipe de la isla, ¿eh? Y no quiero. No me apetece, niño. Ahora os lo cuento, ¿vale? No, 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 no. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Los frames, aquí ya sabéis que hay que darle mucho más rápido, si no tenéis a 60 frames. Parece que tenemos la otra mano aquí. ¡Chu! Me gusta más que vayan con esta ropa, es como más... ...adecuada a la situación, ¿vale? Es hora de que me dijiste la razón por la que estás aquí. Quizás alguna otra vez. ¡Hasta luego! Sí, exacto, sí. Cuéntame tu vida. Bueno, amigos, como os iba diciendo. En los comentarios de los vídeos de los top de juegos más vendidos de PlayStation 1, PlayStation 2. Que son los que hice. Madre mía, cremita los comentarios, cremita. Vamos a ver. Yo hago un top de los juegos de PlayStation 1 más vendidos, ¿no? Pues los que más han vendido son los que entran en el top. Y si no han vendido, pues no entran. Ya está, es un top que no tiene nada de opinión subjetiva. Simplemente o entran o no entran. ¡Opa! Y los comentarios son... Cremita. Tengo que hacer un vídeo. No sé si lo subiré al secundario o al... O al principal. Creo que al secundario, porque esto irá más para el secundario. Pero son cremita, ¿eh? Desde el típico comentario de... ¿Por qué no está este juego? Hasta... Seguro que lo ha hecho un niño rata este top. Es muy estúpido. La gente, yo no sé si... Es que lo pone bien claro en el título. Lo pone al principio de los juegos... Del vídeo, perdón. Top de los juegos... De los 10 juegos más vendidos de PlayStation 1. Pues si son los más vendidos, son los más vendidos. Eso ya no se puede cambiar. Esa plataforma, la PlayStation 1, ya hace mucho tiempo que dejó de vender. No está. Igual lo venden en PC, en otras plataformas, pero en PlayStation 1. Esos juegos ya han dejado de vender. Juegos más vendidos de X plataformas. Son los que más vendieron en su momento y ya esa lista no se puede cambiar. Son los que son. No se puede mover. No, es que... No pusiste el Winning Eleven, no sé qué. Pues si no vendió tanto, pues lo que quieres que le haga. La gente no sé si... Es que no lee bien, no lee, no comprende, no entiende. Por eso te digo que... Que hay gente que... Os digo que hay gente que parece que... Que el conector de la lengua de la boca al cerebro no lo llevan bien. No lo llevan bien, sinceramente. Así que, buhonero, ¿tú qué opinas? Ah, sí, lanzacohetes. Sí, sí, aquí sí. Uf, uf que sí, chaval. Uf, que sí. Uf, uf, uf. ¿Qué hago vendiendo? Comprame, compre... Uf, uf, uf. Stranger, stranger. Joder, me gusta decir stranger. Me cabe... Si me cabe... No. Bueno, sí. Si mezclo... The porries... The porrations... Si me cabe. A ver, ¿pa' dónde vais? Creo que sí. Creo que cabe. A ver... Justo, justo, pero cabe. A ver... Eh, 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 eh. Sí, perfecto. Aunque ahora si pillo algo... Bueno, amigos, uf, ahora me toca el puto hit. Voy a guardar aquí que estoy hasta la polla de grabar. Pues eso, amigos. Os recomiendo que veáis mi vídeo... De... De ese... Que aumentáis los comentarios, los leáis. De los juegos más vendidos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Porque son cremita. La gente es bruta, pero bruta, a mano de poder. En fin. Ay, chao, chao. Miau. Oh, 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 oh. WTF, WTF. A ver... Vale. Este señor... Este señor es el señor... It... Uf... Esto va a ser una puta mierda. Una puta mierda. Pi, 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 pi. Me va a llevar este arma, sí o sí. Y... A ver cuántas balas tengo. Son siete, nueve... Garzacohetes... Bueno... Sí. Yo pienso que... Sí, sí. Este tío yo no sé. Pero creo que... Este te puede matar de una. No lo quiero comprobar. No lo voy a comprobar. En profesional... Sí. Creo que sí. No lo sé, ¿vale? Pero yo me voy a llevar mi fiel... Mi fiel... Magnum. O sea, voy a concentrarme, eh. Que aquí... Uf... Y con Krauser igual. Amigos, nos vamos a ver en la isla al principio. Uf... Me vais a odiar, pero... ¿Sigues? Sí. ¿Ya? ¿Sigues? Hijo de puta. ¿Cómo sigue el cabrón? ¿Estás aquí? ¿Te vas para arriba? Hay que meterle dos tiros, tío. ¿Vas para arriba? ¡Muere, tío! Buah. Esto va a estar chungo, eh. Su puta madre... ¡Ah, no me cabe! ¡Joder! ¿Por qué tantas veces bajas, tío? Esto va a estar muy chungo. ¡Otra vez! ¿Te dan por culo? Sí. 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 Vale. ¡Ay, Dios mío! A ver... Hago esto... Tampoco... Uf, 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 uf. Sígueme y te sigo, mami. Pa' la rumba que nos vamos. ¡Woo! ¿Te vas? Sí. Uf. Voy a probar esto. Me arrepentiré. Me arrepiento. Sí. ¡Ah! Hostia, tío. No le he dado en serio. Buah, tío. Víjame, amigo. Estás muy jodidís. El verbo estar jodido... Déjame pasar, mujer. Hostia, puta, ya. Qué asco de bicho. Eres repugnante. ¡Ah, tío! Déjame ya. Me quedan balas. Si es que todas las balas son para este señor. Para ahora. Sabía yo. No tengo. Tengo cuatro balas nada más. Eso significa que... Que estoy muy jodido. Pero... La ciencia y saliva. El elefante se la metió. ¡La hormiga! ¿Qué tal? ¿Así? ¿Bien? ¿Y así? No me jodas, tío. ¿Y así bien? Ahora... Buah. Estoy jodido. ¡Fucker! ¡Fucker! Vic, deja de hablar y céntrate en el bebé. Hostia, no me jodas. ¿Tiene miedo al fuego o qué pegas? No. Vale. No sé por qué se ha ido, pero a mí me viene bien. Que se vaya ahora. No me queda ninguna bala de magnum. Vic, piensa en aquel bebé. Te engañó. Voy a cambiarme el arma. Y si eso... Me voy a cambiar porque... Como que tengo cero balas, ¿no? Quizá. Feel the tension, Vic. Feel the tension. Hostia. El gancho. Corre, Vic. Uf. Bueno, en teoría... Lo chungo, chungo... Ya ha pasado que era esto, ¿vale? Aunque ahora nos puede reventar igual, ¿eh? No te creas tú. A ver. Magnum... Sí, la puedo usar toda porque total... A ver, esto... Por favor. Oh, my God. What the fuck. What the fuck. Corre, Vic. Run, Leon, run. ¿Me persigo por aquí? Sí. ¿Dónde estás? Vale. Voy a... Joderlo. Y cuando lo haya jodido bien jodido, le tiro el lanzacohetes. Vale. Lo hemos jodido una vez. Sígueme y te sigo, mami. Pa' la rumba que logramos. Ti-ti-ri-ti-ti. ¡Wow! ¿Este hijo dónde? ¿Este hijo de puta dónde está? ¿Esto qué es? Oh, my God. Oh, my God. Dice... No está abierta la puerta. Pues yo la abro, joder. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Muere, perra. Vic, ¿por qué? Vámonos, Vic. ¡Uye! ¿Me miras atrás? Mira cómo anda. Ta-ta-ta-ta. Me persigue un monstruo, pero me la suda. Vale. Ok. What the fuck? Hostia, tío. Este es duro como el pan de ayer, eh. No, 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 no. Vamos a probar esto. Hostia, cómo corre, ¿no? El hijo de puta. Oye, oye. Ya está bien, ¿no? ¡Socorro! ¡Socorro! Vale. Aquí estaremos. Como corre, ¿no, loco? Implacable con la persecución. Mira, todo esto roto. Te he hecho una mierda. Loquín. Joder, que me mata este. ¿Aló? No hay nada que yo pueda hacer aquí. Por ejemplo, ¡muere! Bueno, es como... Bueno, a ver, está bien. Tampoco... Muere, 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 perro. Perra, perra. ¿Le dio? ¿Le dio? ¿Le jodió? Le dolió más que el rechazo de ella. Joder, hermano. ¿Ya? Sí, ya. Esto te lo vas a comer. Ven aquí, hermoso. ¿Te metes bajo tierra? No. Ahora, cuando se metas bajo tierra. ¿En serio? ¿En serio? Venga, loco. ¡Uuuh! Mamacita. Fil de tensión. ¡Ole ahí! A tu puta casa, niño. ¡Sí, big! ¡Sí! ¡Bien! Dinero que... Nos da igual gastar. Espera. ¡Oh, oh, oh! Aquí estamos. ¡Oh! ¡Oh! Recargamos. Bueno, pues eso, amigos. Es estupendo. Esto es estupendo, amigos. Mmm. Jeje. Pues, pues eso. Es que es... Es increíble la cantidad de comentarios absurdos que me llegan. Y... Y ya no me importa que sean hacia mí, porque no es que sean hacia mí, es hacia todo el mundo, ¿vale? Comentarios, pero, bobos. Bobo. Comentarios de burro. De estos que el profesor te pega en clase. ¡Pam! Y que eso ya no se hace. Pues debía volver a hacerse. Hola, madre mía, niño. ¡Uf! Vale. Ya subirá. ¡Epa! Y cuidado aquí, porque aquí sí que empieza lo serio. Empieza lo serio, amigo. Empieza lo serio. ¿Sí? Hostia, se quedan quietos. Gracias, amigos. Se quedan quietos. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Se ha bugueado la dificultad. ¡Eh, eh, 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 eh! Cuidado que este sí que te mata de una, ¿eh? Chiclin, chiclin. Chiclin, chiclin. ¿Sólo queda ese? No me lo creo. A ver... A ver... Qué pocas balas de rifle, ¿no? Vale que no la uso mucho, pero... A ver si usando la medan. ¿Por qué macho? Va, tío. Muérete ya, pesado. Hostia, ¿eh? Mira. Te lo digo. Aunque, bueno... Lo he comido por lo he servido. Tampoco es que me haya andado demasiado. A ver... Money, money, money. Una planta amarilla. La cual tenemos que despreciar. Qué asco, joder. Maldita sea. Bueno. Obviamente aquí hacer el campo de tiro es como una estupidez, quizá. Una estupidez de las buenas, quizá. Esto, si no tenéis el lince, lo vendéis. Ya veis tú. ¿Me hemos llegado al millón? Sí. Ahora, para Krauser, ya sabéis que el lanzacohetes va a ser inútil. O sea, es una tontería comprarse un lanzacohetes para este hombre. Tontería enorme. Hay algo por aquí que pueda pillar. No. Esto es estupendo, buen héroe. A ver, es un poco... Bésame. Ah, vale, coño. Estos son cajas que no se distinguen. Y vamos allá al lío. Gracias. 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 Gracias.